Acaríceme Acaríceme Con uñas y sonrisas Ámame Amor de amar Amor de piel Acaríceme Y ahógame en tus brazos Cuídame Y mátame despacio Mírame No ves que estoy muriéndome Acaríceme Tan suave como el aire amor Tan fuerte como el huracán Que ciega mi mente Acaríceme Y empápame de tu ternura amor Contágueme de esa locura Que hay en tu vientre Acaríceme Y róbame como un diamante amor Domíname como un amante Despacio Constante Acaríceme Que soy al rojo vivo Tómame Que soy todo latido Todo a piel Y sé feliz Teniéndome Acaríceme Tan suave como el aire amor Tan fuerte como el huracán Que ciega mi mente Acaríceme Acaríceme Y empápame de tu ternura amor Contágueme de esa locura Que hay en tu vientre No 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 Acaríceme Acaríceme Tan suave como el aire amor Tan fuerte como el huracán Que ciega mi mente Acaríceme 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 No tengas miedo Hacerme daño amor Contágueme de esa locura Que hay en tu vientre Acaríceme No No Oh No Oh No No Gracias por ver el video